Todos los hombres, cientos de miles de hombres que a lo largo de los siglos anteriores emigraron a América y muchos de ellos a México, la inmensa mayoría se quedó en sus países de acogida, pero algunos volvieron a España y en España los llamamos indianos y son unos personajes épicos casi, eran hombres que normalmente tenían un origen muy humilde, partían por pura necesidad a buscar un futuro al otro lado del océano, normalmente tenían fortuna, se enriquecían y en algún momento de su vida, por cualquier razón, decidían volver a España y lo hacían a menudo, no siempre, pero también a menudo lo hacían de una manera un poco ostentosa para que todo el mundo viera que habían triunfado, que habían sido capaces de superarse. Entonces me pareció que aquel podría ser realmente un molde interesante para construir a mi protagonista, Mauro Larrea, un español que migra joven a América, que migra joven a México, que empieza a trabajar como un simple minero, que consigue enriquecerse y que después por una inversión arriesgada, por un golpe de mala fortuna, todo se le viene a los pies y se tiene que reconstruir y entonces lo hago volver a España, pero de indiano, como les llamábamos, solamente conserva la fachada exterior, porque ese poderío económico que los indianos solían llevar con ellos, él no lo tiene, él lo ha perdido totalmente y a lo que va a España al revés es a reconstruirse, es a conseguir vender unas propiedades que le habían caído de manera un tanto azarosa en sus manos en La Habana y lo único que persigue es la idea de volver a México y retornar al hombre que fue y al mundo que dejó atrás. Entonces esa es la conexión, cuando yo decido crear este personaje, Mauro Larrea, dentro del molde de un indiano, necesito que tenga un pasado y ese pasado necesariamente pasa por México y para mí de verdad fue una alegría en cuanto encontré esta referencia a los capitales indianos estableciendo bodegas, dije ya está, la conexión, me lo llevo a México inmediatamente.